Bueno, nuevamente muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta gira de trabajo de seguimiento a la atención que estamos dando a las poblaciones y personas damnificadas por los efectos del sismo de 8.2 grados del viernes, más bien del jueves por la casi a medianoche y que sin duda se trata del sismo de mayor magnitud en los últimos 100 años en nuestro país. Como lo compartí desde entonces, las dos entidades más afectadas son Chiapas y Oaxaca, particularmente en Oaxaca, la región del Istmo, es donde se concentra los mayores daños. En el caso de Chiapas estamos hablando de 82 de los 122 municipios donde están concentrados los mayores daños y daños muy dispersos, afectaciones dispersas dentro de la geografía del propio Estado y donde no hay una concentración de daños. Nosotros venimos de una de las comunidades del municipio de Tonalá, Paredón, que es una de las comunidades que está muy cerca, está ya en la costa y además está muy cerca de donde ocurrió el epicentro de este sismo. Y ustedes pudieron apreciar ahí los daños y las afectaciones, en algunos casos afectaciones totales, en otras parciales. Lo más importante es que la población está de pie, está con ánimo, está con interés, por supuesto con temor fundado ante las varias réplicas que se han sucedido después del sismo, más de mil réplicas desde entonces y que evidentemente motiva a que la población le genere esto pánico y preocupación. El gobierno de la República, desde que ocurrió este sismo, ha estado y seguirá estando todo el tiempo en absoluta solidaridad y respaldo, apoyo y ayuda a la población damnificada hasta que se concluya realmente tres objetivos que nos hemos trazado. El primero de ellos es atender a la población damnificada, especialmente en la dotación de víveres, de alimentos, de despensas, de asegurarles que tengan una alimentación diaria a través de albergues y comedores comunitarios que se han instalado, el que tengan cubierta sus necesidades básicas. Y dentro de este mismo objetivo está el asegurar la prestación de los servicios médicos necesarios. Solamente para este objetivo, dentro de este primer gran meta que nos hemos trazado, esta primer prioridad que está en la atención a la población, hemos desplegado dentro del sector salud mil doscientos médicos y enfermeras para que se puedan desplegar adicionales al personal médico que ya está en estas dos entidades, mil doscientos más estarán llegando a Oaxaca y a Chiapas para apoyar las labores de prestar servicio médico. Al mismo tiempo, se están desplazando ya 80 unidades médicas móviles a efecto de tener un recorrido itinerante dada la geografía que hay en estos dos estados y se pueda prestar la debida atención médica. Este es el primer gran objetivo que nos hemos trazado. El segundo objetivo, como también los compartí, pero hoy lo quiero reiterar, es asegurar el debido censo, el poder hacer un recuento objetivo y real de los daños y afectaciones que ha habido en estas dos entidades. Para ese propósito, quiero compartirles que di instrucciones para que los titulares de la gran mayoría de las dependencias del gobierno federal se les fueran asignadas regiones tanto en el estado de Oaxaca como aquí en el estado de Chiapas. Los funcionarios a quienes se les ha dado esta tarea tienen por responsabilidad, dentro de la demarcación que es de su responsabilidad, coordinarse debidamente con las autoridades del gobierno del estado, que también han designado ya funcionarios para tal propósito, con personal de nuestras Fuerzas Armadas, con personal de Protección Civil, a efecto de hacer un barrido en esas demarcaciones que les han sido asignadas y poder cuantificar los daños en cada una de las distintas zonas y regiones de estos dos estados. Déjenme compartirles, en el caso de Oaxaca, los responsables como secretarios de atender y de coordinar el esfuerzo del resto de sus compañeros es el titular de Zagarpa y la titular de Sedatu. Pero adicionalmente están ahí trabajando los titulares de Semarnat, el secretario de Energía, el secretario de Salud, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el secretario de Turismo, el director general de Pemex y la Comisión Nacional para la Atención de Pueblos Indígenas. Son titulares de secretarías y dependencias del gobierno federal quienes tienen en coordinación y trabajo para los objetivos que aquí les he compartido en el Estado de Oaxaca. En el caso de Chiapas, tienen delante de ustedes a los funcionarios del gobierno federal, por eso ven a varios o distintos titulares de diferentes dependencias, porque otro tanto o la otra parte del gabinete estará concentrado aquí en Chiapas. El responsable de la coordinación es el secretario de Desarrollo Social, pero también tienen aquí presencia en Chiapas para los trabajos correspondientes el secretario de Educación Pública, el secretario de Trabajo y Previsión Social, la secretaria de Cultura, el director general del Seguro Social, el director general del Issste, el director general de Comisión Federal de Electricidad, el director general de Comisión Nacional del Agua y el director general del Infonavit. ¿Por qué hay un mayor número de secretarios aquí en Chiapas? Porque aquí hay una mayor dispersión y se les ha asignado a cada uno de los funcionarios mencionados una demarcación territorial para emprender, o ya están trabajando, no van a emprender, sino ya están trabajando en el censo correspondiente, acompañados de funcionarios que están adscritas a las áreas que ya he señalado, para poder hacer este barrido lo más rápido posible. Es de esperar que antes de que lleguemos al fin de semana tengamos levantado este censo en estas dos entidades, tanto en Chiapas como en Oaxaca. Hay otros funcionarios que tienen una tarea transversal, significa que son funcionarios que estarán cubriendo ambos estados, porque tienen dentro de su responsabilidad, pues obviamente que hacer en ambas entidades. Es el secretario de Gobernación, él es el responsable de coordinar este esfuerzo. Nuestras Fuerzas Armadas, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el fondear los distintos instrumentos que se tienen para emprender esta labor de reconstrucción, la Secretaría de Economía, para asegurar la reactivación económica, especialmente de centros comerciales, pequeños comercios que hubiesen resultado afectados, para trabajar y coordinar el restablecimiento de toda la actividad económica, de los pequeños comercios. Y evidentemente Comisión Federal de Electricidad y Conagua, que tienen responsabilidad en ambos estados, no obstante que los titulares, como lo señalé para el caso de Chiapas, tienen su responsabilidad específica aquí, pero tienen tarea en ambas entidades. El balance que hoy tenemos, bueno, perdón, no quiero desviarme de lo que son nuestros objetivos. El primero ya lo señalado es dar atención a la población, ha llegado un gran suministro ya de víveres, de despensas, de apoyos y que se irá incrementando. Prácticamente se están repartiendo más de casi 100 mil despensas diarias, han llegado más de 100 toneladas de víveres, 450 mil litros de agua, casi 100 mil colchonetas y cobertores y además esto va en aumento. Y aquí es ocasión para reiterar este llamado a la población civil que quiera ser solidaria con estos dos estados para que puedan acudir a los distintos centros de acopio que se han instalado especialmente en la Ciudad de México, en el sistema DIF de todas las entidades y hacer llegar a estos dos estados los apoyos correspondientes. El segundo objetivo, y es que al tiempo que estoy compartiendo los objetivos estoy dando información de los temas, pero déjenme solamente para ordenar las ideas. Los tres objetivos señalados son, el primero, la atención a través de víveres, despensa, alimentación y atención médica. Segundo, el censo que estamos levantando para tener una cuantificación real de los daños. Y tercero, emprender las labores de reconstrucción. Dentro del primer objetivo ya he señalado los apoyos que están llegando. Además, junto con ello, reconocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas y el despliegue también de elementos de la Policía Federal para hacer llegar apoyos particularmente de estos que he señalado, víveres, despensas y alimentación a la población damnificada. En cuanto a los servicios, debo compartirles dentro de este primer objetivo que es atención a necesidades básicas. Los servicios de agua potable y de suministro de energía eléctrica prácticamente se encuentran al 100 por ciento restablecido. En el caso de energía eléctrica, pues prácticamente hay 99 por ciento de avance respecto a las personas que resultaron afectadas con el servicio de energía eléctrica. En cuanto a afectaciones en el suministro de agua potable, prácticamente también un avance muy considerable de más del 75 por ciento, en algunos casos casi del 100 por ciento. En el caso de Juchitán, 100 por ciento está ya restablecido el suministro de agua potable, en otros está arriba del 70 por ciento e incluso en algunos otros municipios más, arriba del 90 por ciento. Es decir, el servicio de agua potable se continúa restableciendo. En el caso de Chiapas, muy particularmente, en cuanto al suministro de, en cuanto al abasto de agua potable, hay afectaciones menores, muy puntuales en algunos municipios donde se está trabajando para que haya un restablecimiento total y absoluto de estos servicios. En cuanto al segundo objetivo, que es el de, el levantamiento del censo, pues ya he señalado, está todo el gobierno y los titulares, gran parte del gobierno, desplegado en estas dos entidades, para asegurar que podamos tener un levantamiento rápido y oportuno, y que nos permita conocer la magnitud de las afectaciones y la forma en la que eventualmente vamos a realizar la reconstrucción, que es el tercer objetivo. Esta semana está siendo dedicada a este despliegue y es de esperarse que al término de esta semana ya tengamos una valoración de cuáles son los daños, afectaciones y el número de casas que habrá algunas que derruir en su totalidad y reconstruir, y otras hacer las reparaciones ante daños parciales. Hoy me escucharon decir que al tiempo que he hecho una convocatoria a la población para que quienes quieran ser solidarios puedan acudir a los centros de acopo y aportar apoyos que la población podría necesitar, agua, ropa, víveres, despensas, están los centros de acopio que nosotros habremos de encargar a través de nuestras Fuerzas Armadas de hacer llegar a la población necesitada. Pero al mismo tiempo, para el objetivo de lograr la reconstrucción, hoy estamos convocando también a empresas del sector privado, sobre todo dedicadas a la construcción, para que en un gesto de solidaridad puedan aportar también su experiencia, su trabajo y su capacidad técnica para poder acelerar la etapa de reconstrucción. He venido hablando con población en los lugares que he visitado, a la población le he señalado que puede tomar semanas este proceso de reconstrucción. Porque va a llevar desde hacer limpieza de los terrenos o de las casas que hoy se han derruido, ustedes pudieron apreciar en la comunidad que hoy visitamos, donde prácticamente ya no había escombros en las calles, y es porque ya se emprendió la labor de limpieza. Pero aún falta mucho por hacer en este sentido, falta todavía por terminar de remover los escombros, por hacer limpieza de los terrenos donde en el pasado hubo vivienda y demoler eventualmente algunas casas que están en mal estado. Eso será consecuencia del censo que, repito, en este momento se está practicando. Y con la participación que yo espero sea copiosa, sea activa y muy comprometida del sector privado, sobre todo de empresas constructoras, podamos ordenar, podemos establecer un plan de hacer un frente común y poder emprender la reconstrucción. Esto dejando a salvo los distintos programas y financiación que el gobierno habrá de hacer a la tarea de reconstrucción. Aquí el gobierno, por supuesto, estará dedicando esfuerzos, contratando empresas, sobre todo siendo apoyados por nuestras Fuerzas Armadas a través de ingenieros militares para limpieza y reconstrucción en donde hay afectaciones. Pero creo que podemos hacer una tarea mucho más acelerada y rápida si contamos de manera solidaria con el apoyo y respaldo del sector privado. Y he dado indicaciones para que aquellas empresas constructoras que se quieran alistar como solidarios en esta etapa, en este proceso de reconstrucción, puedan participar a través de la organización que desde el gobierno federal estaremos haciendo. Quiero agradecer la participación de los dos gobiernos estatales, particularmente de Chiapas y de Oaxaca, entidades más afectadas, porque estamos bien coordinados, estamos trabajando en un solo frente, estamos desplegando personal de los dos órdenes de gobierno y a ello había que agregar también la participación de los gobiernos municipales para poder cumplir con estos tres objetivos que aquí les he compartido. Pero que quede claro, el gobierno de la República, ante la emergencia, está disponiendo de todo su recurso humano, de los titulares de las dependencias, para atender esta emergencia y que muy pronto podamos asegurar a la población afectada que las condiciones regresen a la normalidad. Esta tarea, además, sabemos enfrentarla ante los pronósticos de intensas lluvias que se avecinan para los estados del sur. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados de la costa del Pacífico, se prevé que en los próximos días presenten lluvias intensas. Pero no obstante, este es enero, pues vamos a trabajar, van a estar aquí los funcionarios, seguramente tendrán ustedes a través de ellos un reporte de su diario Actuar. He encargado a los propios secretarios para que a través de los medios de comunicación estemos informando con oportunidad a la población de lo que se viene realizando. Esa es la razón de que tengan ustedes aquí frente a ustedes el día de hoy y a todo este número de secretarios. No son todos, a los que no van hoy aquí es porque están en Oaxaca. Los que están hoy aquí es porque tienen responsabilidad en este estado y algunos pues la tienen aquí y en Oaxaca. ¿Sería cuánto deber informarles? Creo que ya hice algunos otros comentarios allá en Paredón, en la comunidad que visitamos hace un momento, sobre el balance que hoy se tiene. Muy lamentablemente el número de personas que han fallecido ha ido aumentando. Son 96 personas que hasta ahora se tiene el reporte de haber fallecido, 76 personas en Oaxaca, 16 personas aquí en Chiapas y 4 personas en Tabasco. Yo espero que este número pues haya llegado ya al final. Todavía hay escombros que remover en algunas comunidades. Día que pasa y horas que pasan, obviamente se pierde esperanza de que en algún lugar haya gente con vida. En la mayoría de las viviendas afectadas, la población pudo ponerse a salvo y a buen resguardo. En donde no ocurrió así, pues prácticamente son los números que he compartido con ustedes de personas que lamentablemente fallecieron. Pero lo que es para nosotros una prioridad para el gobierno de la República es atender en este momento la emergencia con toda la participación de funcionarios del gobierno federal, con todos los recursos materiales a nuestro alcance y siempre en esta disposición de aceptar la ayuda y la solidaridad que otros sectores de la sociedad quieran prestar en apoyo a las familias de Oaxaca y de Chiapas. Tengamos presente que somos una sola nación, somos una familia, somos la familia mexicana. Y cuando algún miembro de esa familia, como son las familias de Chiapas y de Oaxaca, enfrentan momentos de desgracia, es momento de tender la mano ayuda, una mano de ayuda, de apoyo y de respaldo. Cada quien en su capacidad, en su forma de hacerlo, pero creo que es el momento de hacerlo y de mostrar o de mostrarnos ante el mundo como una familia unida, una familia solidaria y una sola familia que es la familia mexicana. Por su atención, muchísimas gracias. Y no quiero dejar constancia en este espacio público ante los medios de comunicación, expresar de manera general el agradecimiento y reconocimiento a los jefes de Estado de distintas naciones hermanas que de manera personal, con algunos he hablado directamente, otros me lo han hecho sentir, pero ha habido una expresión muy solidaria de distintos jefes de Estado y de diferentes naciones hermanas para con la desgracia que ha ocurrido en Oaxaca, en Chiapas y en otras partes de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Seguiremos atentos y actualizándoles en información que vaya ocurriendo en los próximos días. Muchas gracias.